Fue una experiencia para nosotros nueva, nunca habíamos hecho una carrera así de larga duración y ni siquiera se había hecho en todo el país, la única carrera que se había hecho había sido en otra provincia y había sido de dos horas, la verdad que era una experiencia nueva para todos, si bien muchos equipos habían participado de esa carrera, nosotros no, la verdad que sí, nos fue muy bien. Mario, bueno, ¿qué cantidad de pilotos en general o de equipos participaron? Después hablaremos de lo tuyo. Había un grupo de 30 equipos, cada equipo tenía que estar compuesto entre 4 y mínimo de 4 pilotos y un máximo de 10, de los cuales no existieron los 30, creo que hubo 26, 27 equipos, no recuerdo bien. En el caso nuestro presentamos 3 equipos, A, B y C, cada equipo estaba compuesto por 6 pilotos. Mario, bueno, en lo que respecta a lo personal, Corsini y competición, muy bien por lo realizado. No, sin duda, sin duda que nos vinimos muy contentos, siempre uno, por ahí lo que dice uno, a mí me gusta ganar, si bien fue una competencia nueva como experiencia, pero en el momento de estar ahí queríamos ganar porque nos vimos que estábamos para eso. Uno de los equipos estuvo muy cerca, dos, digamos, los equipos estuvieron muy cerca, por ahí nosotros nos retrasamos un poquito. Pero sí, la verdad que nos trajimos, subimos al podio los 3 equipos, estar dentro de los 5 primeros, los 3 equipos, la verdad que fue muy bueno para nosotros. Terminamos tercero con el equipo A, cuarto con el equipo C, y quinto con el equipo B. El equipo A terminó a tan solo dos vueltas, el equipo C terminó a, creo que terminó a 7 u 8 vueltas, y el equipo B terminó a 13 vueltas. Que 13 vueltas son más o menos un promedio, por vuelta es perdida, son un promedio de entre 50 segundos, o sea que tampoco es mucho a lo largo de duración de una carrera. Después nos encontramos los chicos, el equipo tanto A y C, arrancaron bien, muy bien, todo el día. Son los que más posibilidades tuvieron por ahí de estar bien arriba. Nosotros arrancamos el equipo B, yo estaba, o sea, estaba asistiendo el equipo B. Tuve una complicación de entrar, y bueno, nos encontramos con que quedamos rezados al último, a una o dos vueltas, y después de poquito fuimos remontando el rol de carrera. Y después, bueno, el condimento especial que se nos vino, faltando 40 minutos más o menos, a completar las 6 horas. Se largó a llover, así que tuvimos que entrar todos a cambiar goma. Y bueno, los pilotos que tuvieron en pista se pegaron una mojada, pero bueno, se la aguantaron en pista. La verdad que la carrera fue muy linda como experiencia, una carrera muy dura, muy dura. Por suerte no paramos ninguno de nuestros equipos, uno que otro percance tuvimos, pero bueno, eso nos hizo llegar a los puestos de arriba. Fuimos medianamente de los que menos cometimos errores. Después la carrera fue finalizada con bandera roja porque era un diluvio y ya peligraba la integridad física de cada piloto. Mario, bueno, ¿a qué hora comenzó la carrera? Son 6 horas y ¿a qué hora finalizó? Porque estamos viendo algunas imágenes que estaban totalmente de noche. Sí, sí, bueno, nosotros estuvimos temprano, el día sábado allá. La carrera, si bien era para todo, como digo, nuevo en organización y todo, la verdad que fue un espectáculo, salió todo redondito. Yo creo que se va a volver a hacer y va hasta a salir mejor las próximas. Se arrancó, creo que la carrera se arrancó 5 y cuarto de la tarde, 17 y cuarto. Y estuvo finalizando 23 y chirolita, o no llegó a las 23, la verdad que no me acuerdo bien, 22 y chirola. Sí, 22 y chirola. Casi a las horas 23 porque faltando 28 minutos finalizó. Mario, por último, bueno, lo importante es que ha sido una muy buena performance teniendo en cuenta que es la primera vez que ustedes participan y los pilotos seguramente de esta clase de categorías. No, seguro, seguro, te vuelvo a repetir, fue una experiencia nueva, única en el país, que para todos, sin manejo para nosotros, experiencia única. La verdad que fue muy bueno, si bien cada box, cada equipo estábamos medianamente, sabíamos lo que podíamos hacer. Era una estrategia, de tratar de elegir una estrategia cada uno y de que saliera de la mejor manera posible. Después, obviamente, de haber compartido con todos los chicos que están corriendo en el equipo, eso fue lo que más satisfactoriamente uno se viene en el personal. A uno, a mí personalmente, me gusta ganar, a todos nos gusta ganar. Pero bueno, yo creo que estoy muy cerca, esto es algo que yo en el personal no me lo voy a olvidar, te lo repito. Se trabajó muy mucho para esta carrera, fueron mucha gente, muchos equipos y haber estado en el podio, meter los tres equipos, fue fantástico para nosotros. ¿Habrá posibilidad de otra competencia similar ante el fin de año? Mirá, yo creo que antes del fin de año no, pero la idea creo que está de parte del autódromo de Río Cuarto, la parte del karting, la que maneja los karting, la comisión de karting. Yo creo que va a ser anual una carrera por año, yo creo que esta se va a pasar al año que viene y sin duda que va a haber con más expectativas. Esta por ahí perdió un poco de protagonismo la carrera al haberse suspendido porque había mucha gente entusiasmada en la primera, como quien dice, después medio que se desinfla un cachito, pero yo sin duda, sin duda que fue un espectáculo maravilloso, salió de 10 y obviamente que hay cosas para mejorar de todos lados, tanto de nosotros para trabajar en equipo, para poder estar más adelante y poder ganarla, que sin duda que lo vamos a analizar porque vimos que tuvimos a la altura de las circunstancias, que podamos correr esas carreras, que por ahí hay mucha gente que le tiene miedo, miedo en que se te caiga algo, no poder estar a la altura, pero la verdad que tuvieron todos los chicos a la altura de esta carrera y sin duda que la van a volver a repetir.